qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu46 y estamos aquí otra vez de regreso con más modo carrera con el sevilla y creo que amigos tendríamos al mejor del mundo en este equipo así es hablamos de orbelín pineda que me llegaría a 92 de valoración en esta semana de entrenamientos así que vamos a verlo le ponemos a ponerlo todo veamos me llegaron 92 yo pienso que sí y tenemos que amigos lo tenemos ahora con 92 de valoración en este modo carrera y creo que cuando me valdrá vamos a ver lo tenemos ahora con un valor de 90 millones y medio lo tenemos ahí amigos con apenas 22 años ya creo que sería amigos el mejor del mundo en este fifa no así es ahí está tremendo jugador en este juego vamos a ver cómo está la mejor del mundo en el 2018 le ponemos por selección tenemos a cultura con 90 y media o sea que está mejor hasta ahorita pineda tenemos a dejea con un 92 de media hasta ahora tenemos a pulpo para con 93 de valoración y lionel mes y ahora amigos con 92 en el 2018 y tenemos también a divala con 90 de media a los 24 años con la juventus y tenemos a ronaldo ya con 90 de media a los 33 años en este fifa y neymar amigos hasta ahora el mejor del mundo con 94 de la relación a los 26 años así que amigos creo que mejor sería hasta ahora el tercer mejor del mundo en cuanto a las reacciones no así es fichamos a tiene más amigos de lander led y también a sánchez de colombia del ajax al sevilla y no gastamos creo unos 55 millones de euros por ellos pero bueno son cuales la verdad amigos te harán potencial en este en este fifa pero bueno a ver después todo la verdad sigue bien hasta ahora tenemos a rico estará con 87 de media también está carrizo montes mauricio lemos grimaldo hasta ahora joaquín correa pineda con 90 de media no está marco ascencio con 87 de valoración tenemos a doble fue con 85 también tenemos a luca 89 también está martial a los arabia no club guzmán así que bueno amigos vamos a ver así como nos iría de amistad lozano el sevilla y como le decía vamos a probar a los jugadores de el equipo sobre todo a pineda no en este modo carrera y jugaremos ahora amigos frente a un saber frente al sport y no sea que está y después frente al chelsea a ver qué debería hacer este vídeo quieren ver un partido del sporting o un partido frente al chelsea yo pienso que mejor amigo sería frente al chelsea ya que es un rival más fuerte no en este juego uno del chelsea de hazard así que lo que voy a hacer es amigos hacer un partido frente al chelsea por la champion league de esta campaña 2018 no así que nos veremos en el partido de la liga de campeones frente al equipo inglés el chelsea frente a sevilla de pineda así que está mostrando este partido frente al chelsea por la copa de campeones y bueno amigos este hasta ahora creo que en el juego fijo como hace unas semanas porque como saben estado con los exámenes con las presentaciones con la universidad con el trabajo pero nada más quedan dos semanas más y son las vacaciones así que ahora sí amigos comenzamos el partido a ver cómo nos iría frente al chelsea tenemos a piedad con 1 22 de valoración ese es hazard traje esta mina en la marca de doble fun como defensa dilemán para pineda está buena combinación para mi compañero martial sigue martial a ver la media vuelta martial tranquilo ahí a ver ahí está el pase para asensio a ver que se muestra amigos de tranquilo tranquilo asensio a ver vamos muchachos ahí está el pase para ti le mans sigue dilemán tranquilo está lukaku está solo está solo y lo intercepto amigos curso más increíble pero la pregunta es que debería hacer con lukaku lo debería vender lo debería de repente no sé tener una chance y hablando de lukaku amigos que tremendo cabezazo como si me dijera amigos no me vendas por favor lo este josé manu qué pasó con eso en serio está que pensaba venderlo para la siguiente campaña porque no sé de verdad este a veces mete goles pero no es tan así como que constante pero miren ahora amigos apareció frente al chelsea en serio me ganó a sumar todavía de verdad que es una defensa y en eso amigos apareció lukaku para poner el uno a cero frente al chelsea vamos a ver estaba también que pesa amigos comprar a mbappé del mónaco para este modo carrera pero ustedes qué dicen si ustedes de repente me dijeran a mí josé manu vende lukaku y compra a mbappé lo haría o no lo haría está complicado pero miren eso y otro y otro hola amigos de lukaku cada vez que hablo de él mete goles de verdad lo debería hacer cada rato porque siempre que algo de él amigos mete goles en serio metió otro gol y otra vez frente a sumar lo tiene de hijo al chelsea este lukaku y estamos en amigos 2 para el 0 para el chelsea increíble no la lukaku la tiene hasta ahora el chelsea y lo que les quería contar amigos es que a lo mejor voy a jugar el nuevo fifa así es el 18 de repente quizá el mes que viene ya que este recibí una invitación para jugar amigos el nuevo fifa no y lo bueno que está cerca de mi casa está como creo que una media hora manejando así que vamos a ver cómo nos irá amigos en esta en esta pequeña demo no desde el nuevo fifa cuidado ahí cuidado ahí ese es buena para jasar y tremendo tajado de amigos de mi portero rico increíble lo que se partió ahí este quien fue fue jasar o mares creo que fue mares creo que voy a jugar amigos en el nuevo fifa este creo que antes en junio creo que va a ser solamente una demo no iba hasta cerca de mi casa eso es lo bueno es verdad aún digamos no está confirmado pero bueno eso es la verdad lo que quiero hacer para él el siguiente mes no estamos en la parte del partido vamos martial usa la velocidad martial contrata quien gana martial el centro para mi compañero lukaku y ahora que habla bien de él no mete goles no gana centros por dios lukaku ahora se viene el chelsea a ver tranquilo la falta ahí contra costa ahí está el remate de costa amigo y se va a hacer tiro libre para el chelsea a ver la va a sacar creo que jasar tranquilo cuidado el centro pero en el tiro está tajado ahí de portero rico no la va a sacar mares uy amigos no tiene portero el chelsea a ver quien se muestra ahí mi jugador está solo martial está solo está solo no hay portero no hay portero y amigos el tercer gol no hay portero el chelsea a ver la va a sacar mares Pero bueno A ver ese es Moises El centro apareció rico A ver si viene el cuarto gol para el Sevilla Se viene ahora si Correa No apareció y amigos Ahora si El final del partido Conseguimos la goleada Dos goles de Lukaku y uno de Lozano Ahí está El saludo con Conte de Kosebanu Así que amigos Hasta ahora la verdad estamos muy bien en este juego Creo que el equipo sigue mejorando Sobre todo en la delantera y también en la volante Quizá debería comprar un defensa Pienso yo para el siguiente mercado de enero ¿Qué defensa debería comprar? A ver creo que tengo unos entre 30 millones y 50 millones para gastar Estamos en el 2018 Así que Bueno no este ¿Cuál sería tu recomendación para el siguiente video? El fichaje es para el Sevilla Sobre todo el siguiente Dos correctables Y ça Una vez lo delgadura Lozano 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 Gracias.